Bueno, Jorge, ¿cómo fueron los preparativos para este evento? Bueno, ya estamos en plena marcha. El viernes se adelantó, el tiempo está inmejorable, de modo que está lleno de jóvenes, increíble. Se cumplió todo lo que habíamos pronosticado, planificado. Todo lo que es camping está lleno de carpas. Todo lo que es alojamiento está completo. Los bares y restaurantes con todo. La música ya en plena marcha. Hoy tenemos una noche espectacular y sigue mañana, que mañana seguramente va a ser el día pico. Jorge, ¿qué expectativas tienen para este verano? ¿Cómo piensan que van a terminar? Muy bien, el verano se presenta muy bien. Las reservas para enero, febrero son superiores a las del año pasado. De manera que seguramente vamos a tener un 100% de ocupación durante esos meses. Y te consulto, con el tema del aniversario del Club de Río. ¿Están preparando algo especial? Sí, sí, sí. El aniversario es el primero de febrero y ya estamos preparándonos para esa fecha. Queremos hacer un evento... Si bien es cierto, son los 16 años, debería haber sido a lo mejor los 15, pero corresponde que hagamos en beneficio de todos los que nos vienen a visitar permanentemente una fiesta grande. ¿Qué tiene para ofrecer el Club de Río para la gente? Bueno, más allá de lo que podemos ofrecer el río, la playa, tres piscinas, una con toboganes, dos bares, uno frente a la pileta principal y otro en la playa, dos restaurantes, 38 cabañas, un hoste para 100 personas. De manera que tenemos una capacidad en el alojamiento del orden de las 300 personas. ¿Y en cuanto a gastronomía? Y la gastronomía tratamos de perfeccionarnos permanentemente y ahora estamos jugándonos para ver si podemos también entrar en el esquema de comis. De manera que nuestros chefes están trabajando en la búsqueda de platos que vamos a presentar oportunamente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá por séptimo año consecutivo abriendo lo que es una fecha más del calendario argentino de Weyward. La verdad que muy contento con la respuesta que tuvimos, tanto de competidores como público en general. Ya está todo funcionando desde hoy muy temprano con lo que fue prueba de ola, inscripciones. Incluso ya estamos por desarrollar el cierre de la jornada de hoy con la clasificación de las categorías de Weyward. ¿Cómo está respondiendo la gente ante el evento? La verdad que muy, muy bien. Con muy buena aceptación, con muy buena cantidad de público. Y bueno, recién arrancando lo que va a ser la primera jornada, las tres previstas. Vimos que también se incorporaron otros deportes. Si bien no es competencia, vimos algo de BMX, algo de skate. Tal cual. Siempre la competencia, lo que es la fecha en sí, va acompañado de otras actividades. Una de ellas son las demos que tenemos, como vos dijiste, de BMX, skate, slackline, acrobacia, parkour. Así que hay un montón de otras actividades relacionadas al Weyward. Y bueno, un circo al aire libre de deportes extremos. Hablábamos hace un par de semanas atrás y me contabas que había muchas expectativas en esta fecha del Weyward. Reciente arrancando, me gustaría saber si se están empezando a cumplir esas tantas expectativas que se habían creado. Sí, las expectativas ya las cumple y las pasa el lugar por arriba. El Club de Río siempre nos recibe con la mejor y cada año, año, mejor y con infraestructura, mejor organización. La gente siempre buena onda con nosotros, con lo que hacemos. Así que las expectativas están superadas ya, primer día. ¿Qué recibimiento tiene la cultura extrema en nuestra provincia en Misiones? ¿Ves cada vez más gente que se anima a practicarlo? Sí, cultura extrema está en todos lados, en todas las provincias. Cultura extrema es hacer cualquier deporte, lo que a uno le guste. Obvio que en Misiones está más que aceptado. Hay muchísimos chicos acá en Misiones que hacen deportes extremos, deportes autos, disciplinas urbanas. Todos son cultura extrema. Vos viajás mucho en Argentina, ¿no es cierto? Con cultura extrema, conocés muchas provincias. ¿Hay algo que distinga Misiones de otras? Sí, mirá, por cierto viajamos por toda la Argentina en diferentes eventos de Blackline, Rosario, Córdoba, Neuquén. En Misiones, obvio, tiene una buena onda terrible con nosotros, con lo que hacemos. Y ya te digo, la playa, el río, es una combinación con la montaña. Tiene un montón de cosas especiales que le hacen a Misiones, ¿no? Y para ir cerrando un poquito, contame un poco el Waveboard a nivel nacional, ¿no es cierto? Es un deporte que está creciendo mucho, se ha sumado al calendario internacional también. Mirá, lo que es el Waveboard, los chicos son a nivel mundial, son zarpados. Muchos de los chicos que están acá andando en la lancha están a nivel mundial, son muy pro el nivel de Waveboard acá en Argentina.